Marisney nunca se sintió diferente. Su diagnóstico más que una limitación, resultaba un impulso para vencer los obstáculos que pudieran surgir. Sus maestros fueron imprescindibles en su desarrollo físico y emocional, tanto así que decidió continuar sus pasos y convertirse también en educadora. Estudié en esta escuela precisamente en el nivel primario, y me gustó escogerla porque al ver que mis maestros, con el trato que tenían hacia mí, me dio la motivación de escogerla, de ayudar a esos niños que, como yo, tienen la misma discapacidad. Me siento orgullosa de todo lo que había pasado, los resultados que ha tenido, porque han tenido resultados, tanto por el cáutulo de maestro que ha tenido desde la primaria, que ha sido un cáutulo de maestro muy bueno. Hasta el próximo día 15 de febrero tienen lugar en todas las provincias de nuestro país talleres entre cuadros, directivos y profesores que atienden a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. La exclusión no es una palabra de orden para nosotros. Por eso este proyecto nos hace a nosotros reflexionar, nos hace a nosotros aprender a que la vida de estos educandos, a la que nosotros, con lo que nosotros trabajamos, sea más amena, nos prepara para una vida adulta independiente, nos prepara para que se incluyan a la sociedad. Nuestro país destaca, entre otras naciones, por brindar una educación gratuita e inclusiva. Por eso, Marisney es solo un ejemplo de otras historias de superación y amor que reciben quienes tienen necesidades educativas especiales en Cuba. Marian Cueto Groero, Notisur.